El Poder Ejecutivo reglamentó 18 metas de compromiso de gestión del Ministerio del Interior para este año. El diario El País publicó algunas que, de ser cumplidas, le reportarán pagos adicionales a los responsables de las jefaturas de policía de Montevideo y Canelones. Habrá compensación especial si aumenta el porcentaje de efectivos abocados al patrullaje. Con esto se procura prevenir delitos. Se pretende duplicar el porcentaje de efectivos abocados a patrulla respecto al último mes de diciembre. Otra meta es bajar el tiempo de respuesta policial luego del llamado al teléfono 911. Se estima que hay unos 25.000 llamados de emergencia por mes. En Montevideo, si el tiempo entre el ingreso de la llamada y la llegada de la patrulla al lugar es de hasta 10 minutos, la compensación especial será de 100%. Pero la primera meta superior a las otras 17, porque de no cumplirse invalidará el derecho a compensación, es la elaboración de un plan táctico a ser presentado en un plazo de 30 días. Otra meta obligará a aumentar a 5 por mes la cantidad de reuniones de la policía con vecinos que sean representantes de instituciones. Hay otras metas que incluyen promover el uso de herramientas de diagnóstico y análisis de planificación estratégica, fomentar el uso de indicadores de violencia y criminalidad, e identificar y darle estado judicial a situaciones de violencia doméstica. Gracias. Gracias.